Los integrantes del módulo de riego Jalapa del Marqués dieron a conocer que el canal de riego sufrió daños en el tramo denominado el Sifón del Paso del Pochotillo, esto ocasionado por las lluvias que se presentaron en esta zona hace algunos días. El presidente de este módulo de riego, Félix Garrido Maldonado, dio a conocer que se está solicitando a la Conagua se repara este daño mediante el seguro que se tiene para que no se vea afectado a la producción en este ciclo 2019. En este lugar hace una semana se presentó una lluvia muy localizada pero con bastantes vientos muy fuertes que incluso derribó algunos árboles como podríamos constatarlo al rato y en esta zona pues hay un arroyo que nosotros decimos, el canal de riego tiene 26 kilómetros, en esos 26 kilómetros hay muchos arroyos que lo cruzan, en algunos se le hicieron sifones decimos nosotros que los pasamos por abajo y en otros pues el arroyo entra al canal de riego, entonces cuando entran al canal de riego esos arroyos producen, diríamos por el relleno que traen por la basura, hojas, ramas que arrastra, pues producen, diríamos como se desborda el canal y en este caso aquí podemos ver como este, al estar volteando el agua, se este, esta parte se resblandeció y nos afectó en las losas, esto nos preocupa a nosotros y que bueno que contamos al rato con la visita de gente de Comisión Nacional del Agua para que veamos que podemos hacer, este canal tenemos un padrón de 500 usuarios y en ellos este, y en ellos pues son aproximadamente pues diríamos más de dos mil, tres mil afectados los que van a tener el problema de la cosecha. Este canal de riego suministra agua a más de 500 usuarios, por lo que se está solicitando que se repare a la brevedad para que no se vea afectado el ciclo de siembra 2019-2020. Con imágenes de Noveno Lasco para Meganoticias, Antonio Villaseñor.